Sé que debemos ser bastantes y tal vez no podamos usar los micrófonos, pero bueno, ustedes me conocen, la mayoría. Yo soy la doctora Rocío Baena, hematóloga, y vamos a continuar el módulo de hematología en la parte teórica, aunque este año también nos ha tocado hacer la práctica con esta misma modalidad. Pero bueno, vamos a ver de afinar algunos conceptos que habrán quedado no claros en la parte teórica y bueno, para los que nunca han llevado hematología en la parte práctica, espero que este módulo nos sirva para ordenar un poco los conceptos en la hematología. Yo sé que con el doctor Macías han estado viendo la parte de anemias, han comenzado a ver la onco-hematología, ¿no es cierto? Seguramente han hablado de que la hematología es una rama de la medicina interna muy grande, además, más allá de que es una subespecialidad, sigue siendo aún una rama grande y incluye enfermedades benignas y malignas, ¿no es cierto? Las enfermedades benignas pueden ir desde anemias hasta alteraciones de la coagulación, que también vamos a ver en mi parte, ya sea trombosis, sangrado, la hemostasia en sí. Y en el área de enfermedades malignas, que es digamos el área principal, se podría decir de la hematología o también llamada onco-hematología, la hematología incluye todas las enfermedades oncológicas que se originan en la médula ósea o en el sistema hematopoietico. No necesariamente la médula ósea, puede ser de manera periférica, pero originadas en el sistema hematopoietico. Entre esas enfermedades tenemos a los representantes máximas, que son todas las variedades de leucemia que han estado viendo con el doctor Macías. Ahora vamos a entrar a las enfermedades o al grupo de enfermedades llamadas linfomas y tenemos un grupo de enfermedades también llamadas gamapatías monoclonales, cuyo representante más importante es el mieloma múltiple. Además, la hematología también comprende todo lo que es el manejo de la transfusión o de la hemoterapia, ¿no es cierto? Todo lo que incluye o involucra al manejo de los hemocomponentes, que también los vamos a ver. Hoy vamos a empezar por este gran grupo de enfermedades neoplásicas llamadas linfomas. No sé si puedo compartir. A ver, voy a intentar acá. Sí, doctora. Ya, muy bien. Vamos a ver si puedo compartir acá. Bien. Esta es la primera diapositiva que quiero compartir, si bien no tiene que ver todavía con el linfoma, pero necesito que ustedes comprendan algo. Cuando hablamos de enfermedades de la sangre, lo primero que tenemos que imaginarnos son los elementos de la sangre, ¿verdad? Así como cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, tenemos que tener en claro cómo está conformado el corazón, cuáles son, qué vasos son los más importantes, cuáles son las enfermedades que afectan los vasos al corazón, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, como es algo más objetivo, es algo macroscópico, se nos hace, digamos, más sencillo podernos imaginar a qué nos estamos refiriendo en este tipo de enfermedades por la morfología. En cambio, en las enfermedades hematológicas, chicos, hay mucho que nosotros no podemos ver a simple vista. Necesitamos instrumentos como microscopio, como inmunohistoquímica, como anticuerpos, como biología molecular, como técnicas de genética, para poder darnos cuenta cuáles son estas enfermedades de las que estamos hablando. Pero las enfermedades hematológicas, tanto benignas como malignas, sobre todo las enfermedades malignas, tienen pues su origen en la hematopoiesis, ¿no es cierto? Acá en este cuadro se pueden ya diferenciar para dónde van a ir todos los trastornos de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que identificar, que yo sé que ustedes ya han visto esto, sin embargo, va a ser una introducción a lo que es el linfoma, es que nosotros tenemos como célula, gran célula productora de la hematopoiesis, a la célula madre o stem cell, ¿no es cierto? Esta célula madre tiene un marcador inmunológico que se llama CD34. Por eso, cuando nosotros hablamos de la célula CD34, nos estamos refiriendo a la célula madre hematopoyética, ¿verdad? Doctora. Sí. Aparece cargando la pantalla de compartir, o sea, la función de compartir pantalla, pero todavía no se proyecta. No está. A ver, vamos a volver a hacer. ¿No está mi cuadrito? A ver. Ahí. Ahora sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Ya, perfecto. Entonces, como vemos en este cuadrito, chicos, miren, esta célula madre va a producir básicamente dos líneas de crecimiento, ¿ya? Para hacerlo sencillo, tenemos una línea linfoide que produce básicamente linfocitos T y B. Imagínense qué importantes son los linfocitos que tienen una sola línea de producción. Es decir, una célula, una línea de la célula madre viene solamente a producir linfocitos. Entonces, eso ya nos habla de lo complejo que es producir esta línea. Bien, en cambio, la línea mieloide o el precursor común mieloide es el responsable de la creación de todas las otras líneas. Miren, las plaquetas, los glóbulos blancos, perdón, los glóbulos rojos y los diferentes tipos de glóbulos blancos, tanto granulares como los monocitos. Bien, entonces, cuando hablamos de enfermedades mieloides, claramente nos estamos refiriendo a todo este grupo de enfermedades o de que afectan a estas líneas celulares. En cambio, cuando hablamos de enfermedades linfoides o linfoproliferativas, nos estamos refiriendo a la línea única linfoide. Eso es muy importante para ubicarnos. Por ejemplo, ustedes han estudiado, si mal no sé, el día de ayer, una enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica, ¿verdad? La leucemia mieloide crónica es una enfermedad crónica que afecta a la maduración de una célula granular que es el neutrófilo, ¿no es cierto? Bueno, puede ser cualquiera de las series, pero es una serie granular. Entonces, ¿dónde estará el trastorno? Estará acá, en la maduración de la serie mieloide granular, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una enfermedad de proliferación de glóbulos rojos, la enfermedad de proliferación de glóbulos rojos se llama policitemia vera. No estamos hablando de la poliglobulia, eso es un trastorno secundario a otra patología pulmonar, renal. Pero la enfermedad propia de la médula ósea, cuando se ha confirmado que la culpable es la médula ósea, pasa a llamarse policitemia vera. Entonces, ¿de qué línea será el trastorno? Miren, de la línea mieloide. La policitemia vera es una enfermedad mieloproliferativa de la línea de los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la trombocitosis esencial, quiere decir que la proliferación está aumentada en la línea de las plaquetas. Entonces, estamos hablando de una enfermedad mieloide en proliferación de las plaquetas como la trombocitosis esencial. Entonces, como ven, las leucemias agudas, por ejemplo, van a poder afectar, cuando es mieloide, leucemia mieloide aguda, a cualquiera de estas líneas mieloides en sus estadios más inmaduros habitualmente, ¿no es cierto?, antes de que salgan de la médula. Por eso son leucemias mieloides agudas. La leucemia linfoide aguda, por el contrario, atacará a las formas más inmaduras de los linfocitos, ¿no? Prolinfocitos, linfoblastos, etcétera. ¿Dónde se acomoda el linfoma en este gráfico? Claramente se acomoda en una alteración de proliferación linfoide, por eso se llama enfermedad linfo-proliferativa, pero de linfocito maduro, chicos. Quiere decir que estamos aquí abajo, ¿no es cierto? Hay alguna alteración en la maduración o en la maduración final del linfocito, ya cuando ha salido de la médula ósea, y existe una proliferación clonal en algún momento en que se está convirtiendo el linfocito, puede ser B, o el linfocito T, o en alguna rama de estos. Entonces, la enfermedad linfo-proliferativa se ubica en este lugar, ¿no es cierto? También una enfermedad que se llama mieloma múltiple, uno pensaría, ¿mieloma es una enfermedad mielo-proliferativa? No. Es una enfermedad linfo-proliferativa, ¿por qué? Porque afecta a la célula plasmática, que es un estadio madurativo alto de un linfocito B, ¿no? Entonces, tenemos claramente diferenciadas las líneas de maduración, y así también las enfermedades mieloides y las enfermedades linfoides agudas y crónicas. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una enfermedad, digan, bueno, esta es una leucemia linfo-plástica aguda, ¿dónde estoy? Célula madre, mieloide, linfoide, ah, entonces, el linfoide, ¿no es cierto? Es importante poder ubicarse, así como yo me ubico perfectamente que el corazón tiene cuatro cavidades, y tiene vasos que entran y que salen, tengo que ubicarme en dónde está asentada mi patología en el área hematológica, ¿ya? Bien, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con lo que es la propia enfermedad. Creo que es este. Ahí está. ¿Se ve, chicos? Está cargando, doctora. A ver. Sí, es que este es un poquito más grande. Me dicen si no se ve, ¿para qué vuelvo a cargar? No se ve, doctorita. A ver, cargaremos uno más, ¿ya? Creo que es porque no tengo bien abierto. Vamos a abrir bien. Este es. ¿Ahora? Sí, doctora. Ahora sí. Bueno. Entonces, acomodándonos en esa gráfica de la hematopoiesis, nos enfrentamos a esta enfermedad hematológica maligna que se llama linfoma, ¿no es cierto? El linfoma es una enfermedad muy variable. Es decir, decir linfoma realmente no significa nada porque tenemos tantas variedades de linfoma que necesitamos saber específicamente qué tipo de linfoma es para poder tratarlo. Entonces, nuestro afán en esta clase y la clase de mañana va a ser primero saber cómo sospechar, por qué sospechar, cómo diagnosticar y bueno tener un indicio de cómo se debe tratar un linfoma. Entonces, es tan común esta enfermedad, chicos, que tiene un día de conmemoración que es en septiembre 15. Ese día se conmemora a todos los sobrevivientes del linfoma y es una enfermedad casi tan frecuente como las leucemias. En los niños, la leucemia es mucho más frecuente que los linfomas por mucho, pero en el adulto las leucemias agudas y crónicas y los linfomas van un poco a la par, ¿no es cierto? Están, digamos, con alta incidencia. En nuestro país, se imaginarán que no tenemos una estadística, digamos, oficial, ¿verdad? Pero la tasa de diagnóstico en los centros de referencia de enfermedades oncohematológicas, tanto en la parte pública como en la parte privada, deben ser más o menos de un diagnóstico de uno a dos casos por semana. Entonces, para Cochabamba, ¿no? Entonces, es una tasa alta de diagnóstico, una tasa alta de incidencia de lo que es el linfoma. Bien, entonces, ¿qué es el linfoma? Ahora sí que no pasa. Ahí está. Dice, es un grupo heterogéneo de neoplasias de linfocitos que proliferan en los ganglios linfáticos y otros órganos linfóides y también pueden infiltrar la médula. Bueno, entonces empecemos a ordenar. Primero, dice que es una enfermedad que ataca a los linfocitos maduros cuando ya han sido madurados por la médula ósea, ¿verdad? No completamente, está en una etapa de maduración. Y dice además que proliferan en los ganglios linfáticos. Bueno, ¿qué son los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos son elementos o micro órganos linfoides que tenemos en todo el cuerpo de esparramados, ¿verdad? Son estructuras sólidas y aproximadamente un centímetro de diámetro que todos absolutamente tenemos repartidos en diferentes grupos ganglionares en todo el cuerpo, ¿verdad? Cualquiera de esos grupos ganglionares puede ser afectado por una enfermedad tipo linfoma. Incluso pueden ser afectados otros órganos que no tienen que ver con estructuras linfoides. Bueno, y de ahí vienen también los signos y síntomas. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que estos grupos ganglionares como pueden ver acá axilares, cervicales, retroperitoneal, perdón, retroperitoneales, mediastinales, inguinales, todos esos cumplen una función. ¿No es cierto? Obviamente tiene una función de ayuda al drenaje de los vasos linfáticos. Es cierto, es una función estructural, digamos, pero tiene una función muy, muy importante en el cuerpo. Los ganglios linfáticos cumplen una función inmunológica. ¿Por qué? Porque cuando el glóbulo, los glóbulos blancos o, bueno, los linfocitos salen de la médula ósea, no tienen aún una maduración completa. Quiere decir, se fabrican los glóbulos blancos o los, perdón, los linfocitos y tienen que diferenciarse el linfocito B o el linfocito T, ¿verdad? Entonces, el linfocito B completa su maduración precisamente en estos ganglios linfoides, ¿no es cierto? Y el linfocito T completa su maduración en el timo. Entonces, cuando hablamos de ganglios linfáticos, hablamos de inmunidad. Quiere decir que eso es lo que nos va a hacer que nosotros podamos defendernos de las diferentes enfermedades a través de los anticuerpos, creación de anticuerpos, también reconocimiento de antígenos, es decir, mi cuerpo va a saber reconocer lo propio de lo ajeno gracias a que el linfocito ha pasado por el ganglio linfático, ¿no es cierto? Entonces, cumple una función muy, muy importante en las infecciones. Por eso es que un paciente que tiene una enfermedad tipo linfoma o un linfoma va a tener alteración de la inmunidad humoral, ¿no es cierto? Porque va a estar afectada la inmunidad antígeno anticuerpo. Y después, con la quimioterapia, yo le voy a dar una inmunidad, voy a alterar también su inmunidad celular porque voy a atacar gracias a la quimioterapia células que van a servir también para la defensa celular como los neutrófilos. Entonces, esta enfermedad involucra, digamos, alteración inmunológica importante y predisposición a infecciones importantes. ¿Bien? Entonces, no nos tenemos que olvidar que el sistema inmunológico compromete dos funciones importantes, ¿no es cierto? Tenemos una inmunidad innata, quiere decir, una inmunidad con la que nacemos, que nadie, no la hemos trabajado para nada, se nos ha regalado de por sí. Y esta inmunidad es primitiva, quiere decir que si ni bien nosotros nacemos o cuando somos niños nos enfrentamos a una infección por primera vez, siempre vamos a tener quien nos defienda. Es decir, no necesitamos tener anticuerpos prefabricados por ahí la primera infección que tenemos, pero siempre vamos a tener quien nos defienda y esos van a ser las células primitivas que no requieren presentación. es decir, el sistema inmunológico innato. ¿Quiénes son estas células? Bueno, una de estas células muy importantes son los neutrófilos, por eso decimos, cuando hay infecciones los neutrófilos se elevan de una manera importante porque son nuestra primera, digamos, nuestra primera arma, nuestra primera defensa que tenemos, van a matar a la infección, cualquiera que esta sea lo van a intentar y van a morir en el intento, no van a crear ni memoria ni les interesa nada más que ir a matar directamente al germen o a la infección que está entrando a nuestro cuerpo. Así como esas también están los macrófagos, están las células dendríticas, ¿no es cierto? Las células mastoides, pero el principal, yo diría, representante de la inmunidad innata son los neutrófilos, ¿no? Esa es la inmunidad celular, ¿verdad? Pero también tenemos una inmunidad adaptativa o una inmunidad, digamos, mucho más especializada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los linfocitos van a poder reconocer este antígeno y no solamente lo van a poder atacar, sino que van a crear una memoria para un futuro, ¿no es cierto? O sea, van a crear un anticuerpo que en un futuro va a poder reconocer más fácilmente este antígeno y lo va a poder eliminar con mucha más facilidad, ¿no es cierto? Esa es nuestra capacidad de crear una memoria. Por ejemplo, las vacunas, que es la, tanto estamos buscando una vacuna contra el virus del coronavirus, lo que queremos es precisamente desencadenar esta respuesta en el cuerpo, ¿no es cierto? Las vacunas simulan ataques, son partículas de virus que simulan ataques verdaderos para que el cuerpo cree anticuerpos frente a esas partículas, frente a esos antígenos. Eso es lo que se pretende. ¿A través de qué? A través de la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? Inmunidad especializada, la que crea memoria. Esta inmunidad adaptativa se realiza en los ganglios linfáticos, por eso es tan importante el ganglio linfático, ¿no es cierto? En inmunidad, cuando hablamos de inmunidad, que es un tema que estamos un poco carentes nosotros en la parte teórica y en el desarrollo de la materia de medicina interna, pero la inmunología es un tema muy importante, es un capítulo muy importante en la medicina interna que debemos conocerlo si no se da a través de la facultad, tiene que ser a través de nosotros mismos, de leer inmunología. Pero el concepto básico de la inmunología es poder reconocer lo propio de lo ajeno, ¿verdad? Nosotros tenemos tan perfecto el cuerpo que reconoce perfectamente lo que no es nuestro de lo que es nuestro, ¿verdad? Miles de ejemplos podemos tener, siempre lo hemos dado en las clases, me pongo un lente de contacto y mi cuerpo va a hacer que mi ojo se ponga rojo, que se inflame, que lo rechace y está bien. Ese es su trabajo, es correcto que el cuerpo haga eso porque el cuerpo no va a aceptar nada que no sea de él, ¿verdad? Va a rechazar lo ajeno y va a aceptar mis propias células, eso es lo correcto. Bueno, pero a veces hay enfermedades que alteran este tipo de reconocimiento y ahí surgen las enfermedades inmunológicas de todo tipo, ¿verdad? Hablamos de lupus, propura trombocitopénica autoinmune, anemias hemolíticas autoinmunes, Sjogren, Guillain-Barré, todos tienen exactamente el mismo mecanismo. Bueno, ¿dónde aprende el linfocito o dónde aprenden las células a reconocer lo propio de lo ajeno? En el ganglio linfático, ¿no es cierto? Y en los otros órganos linfoides también. Por eso, esta enfermedad daña seriamente la inmunidad, seriamente la inmunidad. Y otra cosa más, cuando nosotros hablamos de cáncer, la pregunta clave siempre es el origen, ¿no es cierto? Los pacientes siempre quieren saber ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué me ha dado esta enfermedad? Es muy, muy difícil poder dar respuesta a esto, ¿no es cierto? Habitualmente la respuesta más correcta es que no se sabe. Hoy por hoy no se sabe qué es lo que desarrolla un cáncer u otro cáncer. No se sabe qué es lo que desarrolla. No es una sola cosa, eso se sabe. También se sabe que existen diferentes alteraciones genéticas que uno produce o nuestro cuerpo está todo el tiempo recortando ADN y en algún momento hay un error, se produce una traslocación y a veces a partir de ahí se generan enfermedades. En muchas enfermedades esto está totalmente estudiado como la enfermedad de la leucemia en mioloide crónica que ustedes la acaban de ver ayer donde hay un cromosoma clave para la generación de esta enfermedad, ¿no es cierto? Pero en las enfermedades linfoides, más allá de las traslocaciones que pueden ser de bueno o de mal pronóstico, se sabe que todas las enfermedades inmunológicas pueden ser predisponentes a este tipo de enfermedades. Eso es algo que se sabe. ¿Por qué? Porque se conoce el rol del ganglio linfático y se sabe que un ganglio linfático enfermo puede llevar o puede venir de una enfermedad inmunológica y predisponer a un linfoma. Por ejemplo, una persona con lupus eritematoso es más propensa a tener un linfoma, sí, eso se sabe. ¿Que lo va a tener o no, no sabemos, pero sí se sabe que tiene más predisposición por tener una enfermedad inmunológica, se ha estudiado eso. Por ejemplo, un paciente que es trasplantado de un órgano sólido, por ejemplo, un riñón que lo estamos inmunosuprimiendo porque queremos que acepte el riñón es más susceptible a presentar un linfoma, sí, hasta tiene un nombre ese linfoma, se llama linfoma secundario a trasplante, ¿no es cierto? Entonces, todas las enfermedades que tienen que ver con la inmunología o con una alteración inmunológica pueden ser predisponentes al linfoma sin ningún problema. También se sabe otro predisponente importante del linfoma que son las enfermedades virales. Sobre todo, hay algunos virus que su presencia o la afección repetitiva en nuestro cuerpo puede dar origen a un linfoma o podría ser predisponente a un linfoma. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr o la famosa mononucleosis, ¿verdad? Por eso, siempre que diagnosticamos un linfoma hay que checar si esta persona fue afectada por el Epstein-Barr. Hay algunos linfomas que tienen una constante de afección por Epstein-Barr previa al desarrollo del linfoma. Eso es algo también que tenemos que saber. Por eso, enfermedades virales hay que tomarlas en cuenta, hay que tratarlas de inmediato, hay que evitar que se repitan porque esto puede estimular el sistema inmunológico y podría ser un factor de riesgo más para el desarrollo del linfoma. Sin embargo, hoy por hoy realmente no se sabe si esa es la causa o si siempre está presente o si puede no estar presente. Pero es una determinante que hay que saber, que hay que conocer. Bien. Entonces, ¿de dónde nace todo este asunto del linfoma? Bueno, todo se lleva a la historia, ¿no es cierto? Alguien vio por primera vez un linfoma y trató de describirlo. Antes, cuando se describía una enfermedad por primera vez, llevaban los nombres de las personas que lo describían. Hoy por hoy estamos descubriendo, por ejemplo, el coronavirus no lleva el nombre del que lo ha descubierto, no lleva el nombre de la forma que tiene aparentemente ese virus. Pero antes sí se ponían nombres propios, ¿no? Y por ejemplo, esto es historia pura de la medicina donde vemos al doctor ahí en una foto que me imagino que es real, que es el doctor Thomas Hodgkin, ¿no es cierto? MD, ¿no? Quiere decir médico, que nosotros somos, todos vamos a hacer, van a hacer los testos MD, nosotros somos MD, medical doctor, que ya en 1882 había descrito a pacientes que presentaban adenopatías. ¿Qué quiere decir? Que iban a su consultorio con aumento de volumen en las cadenas ganglionares, ¿no es cierto? Y describía y describía y decía veo pacientes que tienen aumento de volumen en sus cadenas ganglionares tienen adenopatías. ¿Qué enfermedad es esta? Bueno, en los inicios seguramente de la patología con sus representantes, uno de sus representantes máximos, ¿no? Que fueron los doctores Ritt o la doctora Ritt y el doctor Stenberg en esos mismos años más o menos empiezan a describir ya a hacer patología o anatomía patológica de estos ganglios que el doctor o que varios doctores como el doctor Hopkins describían, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacían? Cortaban el ganglio, teñían y veían qué celularidad tienen y ahí se encuentran con esta célula muy característica, muy llamativa que hasta nosotros que no hacemos patología la podemos reconocer de primera vez porque es muy llamativa y la describen como ojos de búho, miren, como sus ojitos y una cabecita de búho. Es muy linda esta célula, esta célula se llama obviamente célula de Ritt y Stenberg, ¿verdad? Y dicen, bueno, estos pacientes con estas adenopatías, estos crecimientos ganglionares que se describen tienen una particularidad, presentan en su mayoría una célula gigante, bueno, que se llamó célula de Ritt y Stenberg y a la enfermedad se la llamó enfermedad de Hodgkin, ¿no es cierto? Y todas las pacientes que tenían estas adenopatías pero no presentaban la célula de Ritt y Stenberg se las denominó un linfoma no Hodgkin, ¿verdad? De ahí nace esta denominación tan básica, ¿no es cierto? Siempre los pacientes cuando vienen a la consulta tienen temor de tener linfoma Hodgkin o linfoma no Hodgkin porque creen que uno de los dos puede ser más grave que el otro, pero no es así. Como ustedes pueden ver es simplemente una descripción microscópica simple, ni siquiera es una descripción microscópica delicada, detallada, es simple. Si ves la célula de Ritt y Stenberg es un linfoma Hodgkin, si no la ves es un linfoma no Hodgkin en honor al doctor Thomas, ¿verdad? Entonces ahí nace chicos la primera clasificación de los linfomas, ¿no es cierto? La primera simple clasificación que después se complicó totalmente y hoy por hoy clasificamos y reclasificamos y recontra clasificamos todo el tiempo a los linfomas, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué la hematología o la investigación de la hematología se empeña en clasificar y recontra clasificar? No porque nos dé la gana de complicar y que no podamos memorizar nunca la clasificación. Espero que no sea por eso, ¿no? ¿Es por qué? Porque queremos identificar grupos de riesgo, queremos darnos cuenta que no todos los linfomas no Hodgkin son iguales, que unos se van a morir y otros van a vivir. Lo mismo con la enfermedad o linfoma de Hodgkin. Entonces, cada vez queremos identificar a ese pequeño grupo que tiene un mal pronóstico ¿para qué? Para darle más quimio, ofertarle mejores medicamentos, encontrar un target, un blanco celular. Quiere decir, por ejemplo, el linfoma no Hodgkin a células CD20 positiva, quiere decir linfoma a células B, linfoma de linfocitos B, han encontrado ese target, ¿no es cierto? Han encontrado al linfocito B y lo han atacado y han buscado una droga que mate ese linfocito B como son los anticuerpos monoclonales que son drogas blancos inmunológicos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de clasificar y reclasificar. Vamos a ver cómo se ha complicado la clasificación. Pero lo que tienen que saber ustedes es que el hecho de que sea Hodgkin o sea no Hodgkin no significa que sea mejor o peor. En ambas variedades existen subvariedades de buen pronóstico, de mal pronóstico, de alto grado o de bajo grado. Entonces, es simplemente una clasificación denominativa del origen histórico que tiene este linfoma. Esta diapositiva es un poco antigua porque dice que hay 35 tipos de linfoma no Hodgkin y no, hoy por hoy deben haber muchos más de 40, 45 tipos. Cada vez se encuentran más lo último que se encontró ni siquiera que ya lleva más de un año es el linfoma no Hodgkin asociado a prótesis mamarias por ejemplo. Entonces, como ven, esto está en constante movimiento y en constante clasificación y reclasificación. Los tipos de linfoma Hodgkin casi no han variado, son cinco variedades que son históricamente las mismas. ¿Cómo se va a presentar este linfoma? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Cómo tenemos que nosotros estar, a qué tenemos que estar atentos y que no se nos tiene que pasar cuando tengamos la consulta de médicos generales o médicos internistas? Bueno, estamos diciendo que es una enfermedad de los ganglos linfáticos, entonces, claramente va a haber crecimiento ganglionar en cualquier zona, en cualquier área ganglionar, en cualquier cadena ganglionar. Como pueden ver ahí, tenemos crecimientos ganglionares en la zona inguinal, ¿no es cierto? Lo más frecuente en la zona cervical, ¿no es cierto? Son crecimientos ganglionares generalmente grandes, gracias a Dios. O sea, por suerte, la mayor parte de los pacientes va a ser muy evidente el crecimiento ganglional, lo vamos a poder ver macroscópicamente, tal vez sin hacer ningún estudio, ¿no es cierto? Pero tienen ustedes que saber, chicos, que los cánceres no vienen con un solo signo o síntoma, ¿no es cierto? El cáncer es un síndrome, ¿qué quiere decir? Va a venir una persona a la consulta que además de tener estos crecimientos ganglionares, se va a quejar de qué? Se va a quejar de síntomas constitucionales, así le llamamos nosotros los oncólogos, los hemato-oncólogos, a los síntomas que deterioran el estado general. Quiere decir, va a ser una persona que va a venir deteriorada, cansada, con baja de peso, ¿no? La baja de peso es algo muy importante, no puede haber una bajada de peso, sobre todo si es más de 5 kilos, sin explicación. Una persona que dice, ay, estoy enflaqueciendo, he bajado 5 kilos en un mes, no has hecho dieta, no has hecho ejercicio, no has hecho régimen, no has hecho nada, eso es malísimo, ¿no? La baja de peso siempre tiene que llevarnos a la sospecha de enfermedad oncológica, siempre. Puedo descartar infecciones, puedo descartar diabetes, hipertiroidismo, lo que ustedes quieran, pero en mi cabeza siempre tiene que estar cáncer, ¿verdad? Entonces, va a ser una persona que más allá de tener adenopatías o adenomegalias, va a tener baja de peso, va a tener sudoraciones nocturnas, va a tener fiebres o febrículas, probablemente haya dejado de trabajar porque se siente muy mal, va a estar cansada, probablemente tiene anemia, ¿no es cierto? Por el consumo que representa tener una enfermedad oncológica activa en el cuerpo. Entonces, todo un síndrome no es solamente la presencia de masas ganglionares. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la presencia de una masa ganglionar, tenemos que sospechar en primera instancia no linfoma, en primera instancia debo sospechar enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? Sobre todo en gente joven, un niño, un adolescente que todavía no tiene maduro su sistema inmunológico, es probable que por una faringitis me haga un crecimiento ganglionar inflamatorio, totalmente reactivo, no neoplástico, no clonar, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo un ganglio aumentado de tamaño, tengo que buscar rápidamente focos de infección. Entonces, le reviso la garganta, veo que no tenga faringitis pultas, si así es, en la axila, le reviso el brazo, reviso heridas, reviso pelvis, reviso que no tenga una infección pélvica, que no tenga nada infeccioso, ¿no es cierto? Si encuentro rápidamente un foco infeccioso y si el paciente cuando yo le toco tiene dolor y se ve caliente y rojo, eso es una buena señal porque me habla de que puede ser algo infeccioso y debería yo de hacer un tratamiento antibiótico primero, antes tal vez de pasar a una biopsia para ver si es un linfómano. Pero la gente mayor, la gente adulta ya, cuanto más adulta sea, la posibilidad de que sus ganglios sean tan reactivos es menor. Entonces, cuanto más grande sea, mi sospecha de cáncer es mayor. Puedo detenerme en un niño que está con una adenopatía y no biopsiarle de inmediato porque ese niño está saltando, está chillando, está bien, está en buen estado, tiene un ganglio rojo y tiene una garganta súper congestionada, entonces ya está, es una infección, primero veremos eso y luego vemos si lo biopsiamos. Pero un adulto con estas características que ustedes ven acá y si tiene estos síntomas constitucionales es muy probable que rápidamente tenga que ir a un diagnóstico del linfoma que se hace con biopsia, ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué otra patología en nuestro medio sobre todo puede confundirnos al diagnóstico del linfoma? Una patología muy común en Bolivia y en algunos otros países de la región es la tuberculosis, ¿no es cierto? La tuberculosis cuando hay adenopatías también tiene que estar en nuestra cabeza porque es una enfermedad que puede producir aumento de los ganglios, una tuberculosis ganglionar y puede presentar algunos de los síntomas constitucionales como decaimiento, malestar, fiebres, etcétera. Entonces, tiene que estar también en mi cabeza pero lo bueno es que la tuberculosis va a saltar como diagnóstico también en una biopsia, o sea, que si yo biopsio no me voy a equivocar, voy a encontrar un linfoma, voy a encontrar la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de no biopsiar todo lo que, todo, todo ganglio aumentado sin razonar primero si no se trata de una infección, pero si no encuentro explicación y tiene síntomas importantes de deterioro general, tengo que ir mejor rápidamente a una biopsia para diagnóstico, bien, miren este otro caso, por ejemplo, esta es una paciente que llegó fallecida al hospital, todos son casos de acá, de nosotros, de Cochabamba, que seguramente lo que se ve de crecimiento ganglionar en esta parte cervical es simplemente una parte y debe tener un crecimiento gigantesco aquí en mediastino que ha debido producir, digamos, problemas, no sé si vasculares de compresión o finalmente invasión de otros órganos que ha definido la muerte de esta paciente por un cuadro linfoproliferativo, ¿no? Muy probablemente un linfoma por el crecimiento ganglionar, bueno, finalmente llegó fallecida, pero puede presentarse de esa manera ulcerado, miren, toda masa tumoral que sale hacia la piel se puede ulcerar cuando crece demasiado, puede ser un ganglio pequeñito, aquí lo que estamos tratando de ver es un poco que el diagnóstico de estas enfermedades linfoproliferativas debe ser con biopsia, eso es un concepto muy importante, chicos, puede parecer cáncer, el imaginólogo me puede decir, me parece que es cáncer de mama, yo le toco a la mama, tiene una masa pétrea, tiene la edad del cáncer, tiene los síntomas del cáncer, tiene la imagen del cáncer, pero si no tiene biopsia, no es cáncer, ¿me entienden? todo manejo oncológico de tratamiento comienza con el reporte patológico donde el patólogo dice, este es un cáncer y de este tipo, entonces, concepto básico de la oncología, la biopsia es fundamental para el diagnóstico, por más que sospeche que es próstata, parece próstata, huele a próstata, imagen dice próstata, el imaginólogo dice tratarle nomás porque esto es una próstata, un cáncer, el tacto parece próstata, no importa, tiene que tener una biopsia que me pruebe que es cáncer y de qué tipo, ¿no es cierto? ni siquiera los marcadores tumorales, eso es totalmente inespecífico, tiene que ser biopsia, igual en el linfoma tenemos que sacar el ganglio chiquito, grande, donde esté, tenemos que sacarlo, en lo que se denomina biopsias de oncología hay ciertos conceptos que hay que recordar, por ejemplo, cuando nosotros sacamos piezas para ir a análisis oncológico, debe preferirse el bisturifrío y no el bisturifrío, por cauterización, ¿verdad? porque no queremos dañar los bordes, sobre todo en cánceres como el cáncer de la piel, ¿verdad? donde tengo que definir dónde está el borde para poder ver cuánto me falta, cuánta invasión tiene el cáncer. Y acá también hay que ver la mejor manera de sacar un ganglio completo o un grupo ganglionar lo mejor posible para que el patólogo pueda identificar adecuadamente la variedad, ¿ya? ahora vamos a ver eso. A veces, chicos, estos linfomas son bastante mala onda y no se ven, ¿no es cierto? El paciente tiene deterioro, malestar, anemia, puede tener, o sea, es un paciente deteriorado y nadie le encuentra qué es lo que está pasando. Y a veces el crecimiento ganglionar es interno, ¿no es cierto? Ganglios mediastinales, ganglios retroperitoneales, algo que no se logra ver, pero siempre va a dar un síntoma del cual me tengo que agarrar para investigar. Por ejemplo, en esta radiografía lo que vemos está al revés, pero lo que vemos es un mediastino ensanchado, ¿no es cierto? Es un mediastino ensanchado. Quiere decir que esta cirgueta debería ser, bueno, está al revés, pero aquí debe ser el corazón, delgada y luego el corazón, ¿verdad? Pero tenemos algo que está produciendo una masa que nos está mostrando que hay un ocupamiento ahí y estos pueden ser ganglios mediastinales, ¿verdad? ¿De qué se quejará este paciente? No se verán los ganglios, pero se quejará de tos, disnea, probablemente, ¿no es cierto? Es sensación de ahogo, no va a poder tomar, va a querer tomar y se le va a trancar, va a vomitar, probablemente. Entonces, esos van a ser los síntomas. Siempre tenemos que ayudarnos en las imágenes con criterio, ¿verdad? Pero aquí claramente esto amerita una tomografía y descubrir cuántos ganglios tiene y biopsiar rápidamente, ¿verdad? También puede estar en el abdomen, miren, aquí están los ganglios retroperitoneales, latero-aórticos, ¿no es cierto? Que están pegados a la aorta y pegados a la columna, generalmente son esos los que se agrandan y no voy a tener síntomas precisos, probablemente este paciente solamente se queje de náuseas, vómitos, falta de apetito, en un momento deja de comer porque aprieta tanto el intestino que lo aplasta y lo obstruye, lo puede perforar también. Entonces, hay que escuchar muy bien los síntomas del paciente para orientarnos a ver qué imagen vamos a hacer para ayudarnos, pero ojo que siempre que hay pérdida de peso, deterioro del estado general, febrícula, sudoración, tengo que pensar en cáncer y rápidamente tengo que llevar a imágenes si es que no encuentro físicamente lo que está pasando, no palpo físicamente una masa, ¿ya? A veces estos linfomas pueden ser peor todavía, pueden estar más escondidos y pueden estar en lugares que no sospechamos. Por ejemplo, existen los linfomas de piel, una variedad digamos menos frecuente gracias a Dios, pero a veces muy maligna, ¿no es cierto? Que son básicamente los linfomas T, a células T. Estos linfomas se pueden presentar como lesiones en la piel. Entonces, uno ve una lesión en la piel en la consulta y bueno, primero tiene que preguntar desde cuándo la tiene. Obviamente, una lesión en piel reciente tiene que llamarnos más la atención que una cosa que tiene desde nacimiento, obviamente, ¿verdad? Si se acompaña de síntomas constitucionales, baja de peso, sudoración, malestar, viene con anemia, ¿no? Entonces, uno le tiene que llamar la atención. Entonces, cuando uno ve cualquier lesión en la piel, uno siempre se ve tentado a utilizar medicamentos tópicos. Acuérdense que casi todas las pomadas tienen corticoide, ¿no es cierto? Acuérdense que el corticoide es un medicamento coadyuvante de un montón de quimioterapias y ayuda a disminuir, digamos, el crecimiento tumoral. No lo resuelve ni nada, simplemente ayuda a aplacar un poquito el crecimiento ganglionar o cualquier otro cáncer. En los lifoides es muy sensible esto. Entonces, si nosotros, sin estudiar estas lesiones, damos pomadas con corticoide y hacemos desaparecer a la fuerza, sin haberla estudiado, estamos cometiendo un error importante, chicos. Entonces, cuando esto sucede, nosotros tenemos que biopsiar. Si no tenemos, si no biopsiamos nosotros, tenemos que referir al especialista dermatólogo y el especialista dermatólogo en general, a no ser que sea una cosa muy obvia, una micosis, una sarna, algo muy obvio y infeccioso, en general, biopsia, ¿verdad? La biopsia de piel es muy simple, es como sacar un pedacito con un lapicerito y eso se va al patólogo y nos puede salvar al paciente de algo muy grave, ¿no? Entonces, pero miren cómo un linfoma se puede presentar, parece un pénfigo, ¿verdad? Parece un, ¿qué se llama? Hongos también puede llegar a aparecer, entonces, lo que no hay que hacer es tratar sin saber qué era, ¿verdad? Podemos borrar evidencia y después el paciente puede venir todo invadido, habiendo perdido su posibilidad de diagnosticarse a tiempo, mucho ojo con eso, ¿ya? A veces puede no estar en una zona ganglionar, por ejemplo, miren este brazo, aquí está la mano, mala mi foto, ¿no? Porque no se ve qué es, pero este es el codo. Este señor había tenido un nódulo subcutáneo, no era un ganglio, era un nódulo en el codo, ¿no es cierto? Que se lo tocaba y según él ha crecido de una manera exorbitante en muy poco tiempo, pero acá nuestra gente y nuestra idiosincrasia es bien especial, a veces los pacientes vienen realmente en las últimas, porque uno puede creer que haya venido así, ¿verdad? Bueno, resulta que esto hemos biopsiado, de hecho, cuando se biopsian estas masas tan horribles, hay que tratar de no biopsiar áreas necróticas, ¿no? Porque eso el patólogo no va a poder analizar. Se biopsia tejido, digamos, que esté indemne. Entonces, se biopsió y se vio que era un linfoma, era un linfoma no Hodgkin B, ¿no? Se dio quimioterapia, esto mejoró muchísimo, obviamente dejó una zona sin piel, se trató de hacer colgajos, se hizo injertos, el paciente no pudo por cosas económicas. Finalmente, solo se logró hacer la mitad del tratamiento, tres ciclos, y el paciente, como vio mucha mejoría, se fue, se fue y se perdió y yo pienso que obviamente ha fallecido porque este es un linfoma, era un linfoma de muy alto grado con una masa que no era ganglionar, o sea, extra ganglionar, ¿verdad? Entonces, así también se puede presentar un linfoma, ¿no? Otra forma de presentación, chicos, que es una variedad de hecho de linfoma que se llama linfoma MALT, ¿no es cierto? Le gusta atacar a las mucosas. Entonces, son linfomas que se van a ocupar el duodeno, el estómago, ¿no es cierto? Van a simular una gastritis, una úlcera, un paciente va a venir con síntomas de gastritis, vomitando, acidez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno suele hacer? O sea, lo que uno no debe hacer, pero es lo que suelen hacer. Dan antiácidos, ¿verdad? No está mal, no está mal que des antiácidos en una primera cita para poder mejorar un poco los síntomas. Lo que sí está mal es no investigar a fondo. Toda gastritis, hoy por hoy, debe ir a una endoscopía alta y una biopsia para ver mínimamente si no es un helicobacter pylori, ¿verdad? Bueno, hay médicos que ustedes no tienen que ser de esa línea que nunca piden estos estudios. Entonces, el paciente va con náuseas, con acidez, con acidez, o meprasol, tras o meprasol y así demoran un montón en hacer una endoscopía y cuando finalmente la piden, cuando el paciente ya ha adelgazado, ya está con sudoraciones, ya tiene un deterioro importante, se encuentran con estas estructuras oncológicas, con estos cánceres, ¿no es cierto?, que puede ser cáncer gástrico también o linfoma gástrico MALT, ¿no es cierto?, entonces se biopsia y ahí se encuentra el diagnóstico. Entonces, ¿para qué estamos repasando todas estas presentaciones? Para que no se nos pase cuando veamos en la clínica cómo puede venir un paciente e investiguemos a fondo las cosas, leemos a un diagnóstico, ¿cómo se llega al diagnóstico en cáncer? Con biopsia, siempre. A veces, estos linfomas pueden ocupar lugares raros, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, asimilaba o simulaba más bien un cáncer de mama. De hecho, fue diagnosticado como cáncer de mama, ¿no es cierto? Acuérdense que para cáncer de mama la biopsia que se hace es apenas un trucut, entran con una agujita, digamos, y sacan un pedacito del cáncer y a veces el tejido es muy pequeño para poder evidenciar bien lo que está pasando. Bueno, lo mandaron como un cáncer de mama. Esto fue del oncológico. Y las patologías se revisan en los lugares que son de referencia de oncología como el oncológico. Toda patología de otro lado debe ir a revisión por nuestro patólogo. Y ahí es que él vio algo raro y dijo, no me parece que fuera un cáncer de mama. En lo que se planificaba otra biopsia más grande salen todas estas estructuras de la mama ya viendo estructuras nodulares, ¿verdad? No eran ganglios como tal, pero eran estructuras nodulares. Y resultó ser un linfoma, ¿no? No tenía ningún otro ganglia aumentado ni ningún otro lado del cuerpo, pero era un linfoma primario de mama. Muy raro, ¿no? Se trató y fue muy bien esta señora, después se la mandó de nuevo a su seguro. Pero como pueden ver, la patología es fundamental y debe ser una patología de buena calidad, con una buena cantidad de muestra para poder dirimir de qué se trata, porque pueden pasar estas cosas, ¿no? Hay otro tipo de linfomas, chicos, sobre todo los linfomas T, ¿no? Una variedad un poco más agresiva que el linfoma B, a células B, que le encantan lugares raros, ¿no es cierto? De hecho, hay un linfoma T que se llama linfoma T nasal, así se llama, ataca a la nariz. ¿Cómo ataca a la nariz? Puede venir así como una úlcera sobre el dorso. Lo más habitual es que parezcan pólipos, ¿no es cierto? Que el paciente se queje de que no puede respirar, que tiene algo ahí, que se le seca la nariz, que sale una costra, sale mal. Eso tiene que ir obviamente al otorrinolaringólogo y el otorrinolaringólogo debe, debe hacer biopsia siempre, sobre todo si estas lesiones, otra vez repito y no me canso de repetirles, está acompañada de otros síntomas, baja de peso, fiebre, malestar, deterioro del estado general, ha dejado de trabajar, tiene anemia, eso no es normal, entonces tenemos que orientar el diagnóstico hacia un cáncer. Entonces, a veces se biopsia y se encuentra rápidamente el origen patológico o histológico y se trata y a veces no se lo encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, este es un caso muy feo de una viejita, una señora muy amable que empezó con este tipo de molestias nasales, fue al otorrinolaringó, pensaron, bueno, se sobre infectó la lesión y pensaron que se trataba de una leishmaniasis, que es muy común también en nuestro medio, ¿verdad? La trataron como una leishmania y obviamente no funcionó, ¿no? y sobre eso durante el tratamiento se sobre infectó con miasis, entonces entre el linfoma y la miasis le sacaron toda la nariz, no, perdió toda la pirámide nasal, de hecho, miren, le cuelga aquí el labio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por no tomar una biopsia, entonces siempre deben tomar una biopsia. Esta pacientita finalmente vino a un lugar oncológico, bueno, esto fue de otro, de la parte privada me parece, se biopsió, obviamente, lo que quedaba y se encontró un linfoma no Hodgkin T, a células T nasal, ¿no es cierto? Que obviamente no solamente tenía afección de la nariz, estaban a afectar los senos paranasales, frontales, todo, era un desastre. Entonces hizo quimio, mejoró, entró, remisió, se pudo, se pudo, ¿cómo se llama? Reconstruir el labio, la pirámide había sido bien difícil de reconstruir, quedó con una prótesis y yo creo que finalmente esta señora recayó y habrá fallecido. Pero el linfoma T es de muy mal pronóstico, pero pienso que podría haber tenido mejores opciones si se hubiera biopsiado a tiempo. Entonces todo esto mostramos no para criticar a nadie, simplemente mostramos para que ustedes se den cuenta de la variedad de presentaciones que puede tener un linfoma, no solamente ganglionar. cuando es ganglionar se ve al tiro hasta el taxista que lleva a los pacientes al oncológico y dice ah, este es linfoma, usted es cáncer de mama, ya sabe, se ubica por los taxistas. Entonces, no esperen presentaciones clásicas, pueden haber presentaciones difíciles. Entonces la clave en oncología, chicos, es biopsiar, acuérdense siempre de eso, tener el resultado del patólogo para comenzar mi tratamiento, no puedo comenzar sin eso, no puedo sospechar y tratar, no, tengo que confirmar. Cuanto más rápido voy a la biopsia, más rápido ataco al cáncer, ya. Entonces, 90% de los pacientes por suerte se presentan con adenopatías, por suerte, grandes cosas visibles, pero hay un porcentaje que puede tener visceromegales, hepatomegales, plenomegales, hay un 25% que se va a la médula ósea. Cuando el linfoma está tan invadido, nadie lo está atacando, está desbordado, se va a la médula ósea. Se infiltra la médula ósea. No es una leucemia, es un linfoma leucemizado, pero no es una leucemia, se trata como linfoma, no como leucemia. Pero puede ir hacia la médula ósea e invadir la médula ósea. Puede haber afección extraganglionar, como de esa señora de la mama, ¿verdad? No hay ni un ganglio, sin embargo, tiene la mama totalmente invadida. Entonces, de esto también depende un poco el pronóstico, ¿no es cierto? Se dice que los linfomas que afectan a las sombras extraganglionares son peores, no tienen un peor pronóstico, son más agresivos. Y pueden estar en cualquier otro lugar que tenga algún esbozo de tejido linfoide, ¿no? Placas de Peyer, medio valdeira, medio astino. Puede irse también al sistema nervioso central. Un linfoma agresivo puede cruzar la barrera matencefálica y puede entrar al sistema nervioso central. Algunas variedades de linfoma, por ejemplo, el linfoma T, el linfoma del manto, también les encanta ir al líquido cefalorraquidio. Entonces, siempre hay que pesquisar con una punción lumbar si no está, si está o no está, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que pacientan los pacientes y con esto ya terminamos hoy, vamos a hacer, me he recomendado mucho al otro, más si es que haga 45 minutos una hora, no más que eso. Entonces, vamos a ir con calma, pero vamos a terminar yo creo que unas dos o tres semanas todo nuestro tema. pero una cosa importante que tienen los pacientes con linfoma son estos que se llaman síntomas B. Cuando nosotros hablamos en el hospital oncológico sobre el deterioro de un paciente, nunca, no decimos abajo de peso, tiene fiebre, no, ya lo, y eso se llama síntoma B, o sea, decimos el paciente tiene síntomas B. ¿A qué nos referimos con eso? A que el paciente tiene fiebre sin explicación, más de 38 grados, tiene sudoración nocturna o tiene una pérdida de peso no justificada de al menos 10% en los seis meses pasados. Entonces, tengo que ser muy incisivo al preguntar esto porque lo tengo que clasificar como paciente con síntomas B o sin síntomas B, ¿verdad? Obviamente, la mayoría de los pacientes con cáncer van a presentar síntomas B. Esto se aplica no solo al linfoma, a casi todos los cánceres, la presencia de síntomas B o no, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer frente a un paciente que viene a la consulta por un crecimiento ganglional con una sospecha de linfoma? Obviamente, primero, una buena historia clínica. Eso es algo que ustedes deben de, a partir de ahora, que están en cuarto año, deben identificar su forma de hacer historia clínica. Si hacemos como nos han enseñado en simbiología, vamos a tardar con cada paciente dos horas en la historia clínica porque puede durar un montón, ¿no es cierto? Si yo hago solo la NAMES puede durar un montón, el examen físico neurológico dura una hora, entonces, lo que tienen que hacer ustedes es irse graficando qué cosas son importantes en la historia clínica y hacerla siempre. Que, por ejemplo, yo, en práctica rutinaria, siempre pregunto cuántos años tiene, de dónde viene, de dónde su familia, qué familia tiene, siempre, si fuma, no fuma, siempre pregunto si tiene alergia, siempre pregunto desde cuándo son los síntomas, o sea, cosas que siempre pregunto, eso se llama sistematizar su historia clínica para que la hagan siempre de una sola manera y así sepan que no se olvidaron preguntar, ¿verdad? Porque si uno un día pregunta una cosa, te pregunta otra, después no sabe si preguntó o no preguntó, entonces, deben tener una sistematización de la evolución, sobre todo, de los síntomas. Esto es muy importante, porque pueden haber linfomas de bajo grado que pueden estar un tiempo largo, no digo años, pero pueden estar un par de años, podrían estar ahí sin molestar, hay linfomas de muy bajo grado de un crecimiento lento, ¿verdad? Entonces, los pacientes van a decir, ay, doctora, este ganglicito ya lo tenía como hace un año y como que no le daba importancia, pero ahora tengo este otro acá. Entonces, eso nos habla de un linfoma tal vez de bajo grado. Diferente a la persona que viene y dice, doctora, estaba súper bien y de repente me ha crecido un día esto y mire ahora cómo está 15 días después. Estoy hablando de un linfoma de altísimo grado con una tasa de prolifertación alta, ¿verdad? Entonces, el hecho de saber cuándo, de cuándo datan los síntomas es muy importante en cualquier patología. En el examen físico, más allá de que tengo hoy por hoy todo para poder ver ganglios, tengo tomografía, PET, tengo todo, tengo que tocar. O sea, es mi trabajo como médico explorar. Entonces, tengo que ponerle los guantes y tengo que tocar ganglios cervicales, axilares, inguinales, todo lo que sea palpable, vaso, hígado, todo, para poder en mi cabeza diagramarme cómo está el paciente al diagnóstico, porque yo misma lo voy a evaluar al final del tratamiento y más allá de las imágenes, tengo que tener una base clínica de decir, bueno, esta es remisión, ¿verdad? los laboratorios, a diferencia de lo que muchos creen, no diagnostican demasiado. Un paciente con linfoma puede tener un laboratorio completamente normal, ¿no es cierto? Puede tener un hemograma normal, tal vez una anemia muy leve, ¿no es cierto? Si está mucho tiempo puede tener anemia más severa, pero en el linfoma mi hemograma puede estar perfecto, no me voy a dar cuenta nunca de que tiene un linfoma. Tengo que ver función renal, tengo que ver función hepática con el propósito de examinar si está en condiciones de ir a una quimioterapia, su riñón tiene que estar bien, su hígado tiene que estar bien. Eso es, digamos, lo básico que debo pedir. Ahora, dentro de lo que se llama química sanguínea, porque tenemos hemograma, laboratorio de coagulación y química sanguínea, ¿verdad? Dentro de la química sanguínea tenemos una enzima muy importante en el cáncer, chicos, que se llama lactato deshidrogenasa. Esta enzima es muy importante porque es un marcador de turnover celular, quiere decir, cuando una célula se reproduce, se va a elevar. Por eso, cuando tengo una infección, como mi cuerpo está combatiendo una bacteria, tengo muchos neutrófilos y mi LDH se va a ir para arriba. Un cáncer, lo mismo, mi LDH se va a ir para arriba, ¿no es cierto? Cualquier enfermedad que produzca un aumento de producción celular me va a producir una LDH alta, una simple inflamación puede producirme. Por eso, no es específica, pero es muy sensible y sobre todo en el linfoma pega un brinco muy alto y por eso me hace sospechar. Entonces, ya le puedo ir pidiendo y puedo ir armando mi diagnóstico, ¿verdad? Otra proteína también es la beta-2 microglobulina. Es una proteína que se eleva muy sensiblemente en los linfomas, ¿no es cierto? En las patologías hematológicas, sobre todo, linfoma, mieloma también, que ya lo vamos a ver, se eleva mucho la beta-2. Entonces, tengo que pedirlo. El ácido úrico debo pedirlo, ¿por qué? Porque cuando los tumores son terribles, son monstruosos, a veces, sin que yo le haga nada de quimio, ya se está destruyendo. Está eliminando todo lo que tiene dentro la célula. Potasio, ácido úrico, peligrosísimo para mi riñón, ¿verdad? Entonces, si el ácido úrico está muy alto, tengo que ir hidratando, frenando un poco, porque eso me puede arruinar el riñón y puedo terminar en diálisis por una tumoración muy grande, ¿verdad? Función renal, función hepática y en las imágenes, bueno, el estándar es la tomografía, ¿no es cierto? La tomografía con contraste. Cuando yo voy a ver cáncer, tengo que pedir tomografías con contraste. Hoy por hoy tenemos otras hermenéuticas que las vamos a ver despuesito, que es la tomografía por emisión de positrones. Digamos que es una variedad de tomografía un poquito más específica, pero no es la panacea tampoco. Pero hoy por hoy se puede decir que el estándar y la mayoría de los linfomas sigue siendo la tomografía contrastada para poder ver el siguiente paso. Ya me ha llegado la patología, ya sé qué es, ya tengo el diagnóstico, ahora tengo que saber dónde está. O sea, ahí tengo que decir sé qué es, ahora voy a ver dónde está y recién voy a tratar, sacar una foto porque cuando yo termine mi tratamiento tengo que volver a la foto inicial y decir realmente se fue todo o no se fue todo para poder definir si está en remisión completa. Esa tomografía es muy importante y se llama estadificación, quiere decir saber dónde más está. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya no nos falta, estamos justo a la mitad me parece. Vamos a dejar esto para mañana, mañana vamos a avanzar también el linfoma, lo vamos a terminar, el viernes vamos a tratar de terminar mieloma y si no lo vamos a dejar un poquito para el día lunes y después de eso nos tocaría trasplante médula ósea como parte de la oncohematología que estamos en este bloque de oncohematología pero trasplante lo vamos a dejar para la última clase que es digamos como despedida. Después del mieloma vamos a avanzar enfermedades de la hemostasia o la hemostasia en general, enfermedades de la hemostasia y luego vamos a pasar a transfusión, todos los aspectos transfusionales importantes, transfusión en urgencias, transfusión en contextos de shock hemorragico y luego terminamos con trasplante y eso nos va a demorar yo pienso que unas dos semanas y tal vez un poquito más si lo hacemos a este ritmo. ¿Ya? Muy bien chicos, entonces por hoy lo dejamos ahí, mañana terminamos linfoma y no sé si me ha salido. Está bien. Muy bien, ¿te ha entendido? Sí, doctora. Muy bien chicos, ¿qué hora es? Estamos bien, justo una hora, perfecto. Mañana nos vemos ocho y media en punto. Podemos analizar, cambiar el horario aunque creo que este es el horario definido, yo no tengo problema, tal vez podríamos hacerlo un poquitito más temprano pero bueno, lo podemos charlar, a ver si ustedes se ponen de acuerdo podemos pasarlo a las ocho que no es tampoco, sé que tienen clases por eso es a las ocho y media. Si no lo dejamos ahí, no tengo problema. Gracias. 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 Gracias.